Música ¿Cómo están malditas perras del mar? No los había visto Bien malditas perras del mar En todos los pinches años que llevo tocando la puta guitarra Me he topado con un chingo de gente mamoncita y poser también tocando la guitarra Y todos se sienten la gran verga Y si hay algo en lo que coincido con el poser del hipster Es en esto Solo les quiero decir una cosa Podrá haber un chingo de guitarristas por todos los putos lados Levantarás una puta piedra y allá habrá un guitarrista seguramente Pocos realmente tocan bien chingón y con pasión la guitarra Y justamente de algunos pinches posers vamos a hablar del día de hoy Alrededor de nuestros años tocando la guitarra nos hemos topado con una increíble fauna Y diferentes tipos de guitarristas Algunos de estos guitarristas que hemos llegado a encontrar son realmente... ¡Cagantes! Sí, eso Así es que comencemos con algunos guitarristas que a lo mejor ustedes también se han topado Y que también les cagan Así es El que se sabía absolutamente todas las canciones Pero por alguna extraña razón ahora ya no las recuerda Ninguna O se acuerda de pedazos Este... Mira, me acuerdo de esta... No, ¿Cómo era? Algo así... A mí se me hace que ni te sabías nada No, pues es que antes sí me las sabía, pero pues ahorita ya no me acuerdo O sea, antes me sabía todas las de Metallica, todas Hasta las que ni siquiera sacaron El estúpido y faro el guitarrista que nada más se sabe una posición de sweep picking Y le está presumiendo a todos como si el güey realmente fuera un cabrón Además la toca toda mal ¡Ja, ja! ¡Qué rápido toco, güey! Hace como el mal skin ¡Idiotas! El guitarrista que nunca, pero nunca, nunca deja de tocar para absolutamente nada Cuando tienes una banda, estos guitarristas son de los más, más molestos Porque quieres afinar O quieres hacer otra cosa O quieres repasar algunas secciones Y este tipo de guitarristas siempre Siempre van a estar tocando ¡Wey, déjame afinar! ¡No mames, ya cállate! ¡Wey, ya vamos a empezar! ¡Cállate, animal! ¡Déjanos empezar! Los estúpidos posers que suben sus fotos a las redes sociales Con la clásica foto estilo Jason Becker Besando la guitarra Y con frasecitas todas posers y estúpidas ¡Oh, la lira es mi vida! ¡Amo el rock! ¡Hala como la lira! ¡Bésiles! El guitarrista que siempre toca todas las canciones habidas y por haber Pero por alguna extraña razón cuando tú le dices que las toque Te dice cosas como ¡A mí se me hace que no te sale! ¡No, que sí me sale! Nada más que pues estoy frío, no he calentado Pues sí, o sea, deja que caliente y me sale todo A ver, espera ¡Pinche poser! ¡Wey, es que ayer sí me salió! Es que no viste Algunos guitarristas clásicos son muy, muy faroles e impertinentes Personalmente me he topado con varios Que he tenido ganas de romperles toda la maldita Bien, algunos de estos guitarristas clásicos van a decirte pendejadas como Si no es clásico, no está bien hecho Yo solo toco puro Paganini ¡Ay, no! El rock y el metal No, no, no Yo solo toco puro Vivalde e interpreto ¿Saben qué? Chinguen a su madre, malditos poxers La guitarra es para tocar, no para estar mamando palo así de chueco No, 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 no Yo solo me sé de Paganini y Bachimo O sea, lo moderno me da asco El guitarrista que solamente vive de los efectos O sea, no está mal usar efectos Al contrario, se oye bastante bien Pero hay guitarristas que abusan y exageran Incluso hasta te llegan a decir tonterías como No, es que yo no toco porque pues es que no tienen mis efectos No, yo mejor no toco porque yo solo toco con efectos ¡Bah, fanfarrones! Los guitarristas viciosos Son aquellos guitarristas que siempre, siempre tienen algún maldito vicio Ya sea desde estar fumando todo el tiempo Alcoholizándose O drogándose Esto con el pretexto de que si lo hacen van a tocar mucho mejor ¿Verdad, Mateo? ¡Ah, huevo! ¡Que sí, pendejo! Güey, ya graba ese solo Ya te estás tardando Es que no tengo ganas Quiero una chela Estoy listo, malditas perras Benditos vicios No lo hagan en casa, Posers Solo yo puedo El guitarrista capitalista Y este tipo de especimen ¿Quién demonios es? Son estos guitarristas que aprovechan las redes sociales Para presumir todo su equipo Y todo lo que les costó Por lo general, este tipo de personas Casi nunca tocan nada ¿Qué estás haciendo? Pues aquí le voy a tomar una foto a mi lira Para un grupo en el Facebook A ver, ya comieron, pobres Y esta es solo una de las 20 mil guitarras que tengo No mames ¿Y por lo menos tocas o te sabes algo? Pues sí, pensé una de los cranberries Sí, sí, pensé una Sí, sí, hay algunas, pero hay más o menos Luego están esos pinches guitarristas todos Posers Que siempre te están pidiendo plumillas Oye, ¿me prestas una plumilla? Es que no tengo Es que nunca traigo plumillas No mames Yo tengo hasta plumillas hasta debajo del calzón No puede ser que sean guitarristas Y no tengan una puta plumilla En el puto pantalón O en la puta cartera Eso es indignante, malditos bastardos Inclusive hay un pinche video en este canal De cómo hacer tus propias pinches plumillas Siempre cargan con una puta plumilla Aunque sea un putotazo Es desesperante y cagante Que siempre estén pidiendo Una maldita plumilla cuando ustedes son Unos guitarristas Y su puta obligación es siempre Tener una puta plumilla Guardada para que ustedes puedan tocar Donde se les hinche el huevo Tranquilo, viejo Es que realmente es cagante Este siguiente espécimen de la guitarra Es uno de los que personalmente Más me revientan las bolas El neoclásico Es uno de los guitarristas Que sienten que vivimos en una época Barroca o clásica O no sé qué demonios piensan Desprecia todo lo que no sea virtuoso O sea rapidez extrema En el brazo de la guitarra Si no cumple estos requerimientos Todo lo que él escuche Es basura Normalmente se ponen nombres ridículos En el Facebook Como Juan Pérez Vivaldi Carlitos Amadeus Pancho Paganini Sergio Mozart Entre muchos, muchos más nombres Ridículamente sin sentido Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pancho Paganini Y yo solamente toco neoclásico Miren, solo yo toco Paganini Clásico soy Por eso soy Pancho Paganini Nadie me llega O sea Soy grandioso Soy como la reencarnación de Malmsteen Pero Malmsteen sigue vivo, animal Sí, pero o sea Sería yo la reencarnación Si él estuviera muerto Los guitarristas que hacen caras Cuando están tocando Tú también haces caras, pendejo O sea, sí, Mateo Pero hay diferentes niveles de hacer cara Hay unos que sí se pasan Y por último tenemos a uno de mis favoritos Seguramente ustedes también lo han visto Y es aquel que se siente guitarrista Sin tener una guitarra Y sin saber absolutamente nada de nada Este tipo de guitarristas Nos los podemos encontrar en todas partes En una fiesta En el transporte público En la escuela En el trabajo En fin Oye, se ve que tocas la guitarra ¿Qué es lo que estás tocando? No, pues nada O sea, pero me imagino que así le hacen O sea, es como que se ve que tocan Acá bien rápido Y todas estas cosas ¡Qué imbécil! Y esto es como para que la gente diga ¡Oh! ¿Ya vieron? Seguramente toca la guitarra Y se sabe las pisadas Pero como no tiene una guitarra Se lo está imaginando en la cabeza ¡Wow! Es un súper pro Pero no Es un súper pendejo Y bueno, Mice Estos son solo algunos de los guitarristas Que me he topado Alrededor de todos mis años tocando ¡RUCAFIL! No olviden compartir este video con sus amigos Porque seguramente habrá alguno de estos guitarristas entre ellos Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente Que estén muy chido, Mice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!